Y mientras ahí sonaba Carlos Buono y su tango El Candidato, ya le podemos dar la bienvenida a Horacio Robelli, Néstor. Horacio, buen día, ¿me escuchás ahí vos? Buen día, Perigo, yo te escucho perfecto. Bueno, vamos a ver si aparece Néstor, sigue. ¿Sigue con el micrófono cerrado? Acá estoy, ando buscando por todos lados para que apareciera Robelli. Apareció, apareció. Nos van quedando siete minutos, nos quedan Horacio, no sé qué pasó con las comunicaciones, pero no te quiero robar ningún minuto, sí te quiero hacer una pregunta, no sé cuántas notas te habrán hecho como candidato, te pusimos dos tangos que tienen que ver con las candidaturas, contanos un poco, candidato a qué, cómo fue que te integraste. Bueno, tu posición con respecto a eso, porque mucha gente, ayer algunos amigos me decían, menos mal que vos difundís algo de lo de Mempo Giardineri, dice, porque no sale ni en los diarios. Exactamente, muchas gracias. Entonces, sí, obviamente, el ningunido del sistema es enorme, esto es cuantos a favor de los candidatos, de los candidatos a la embajada norteamericana, porque cuando lo nombraron en septiembre del año pasado a Mark Stanley como embajador de Estados Unidos en Argentina, él dijo claramente que sus candidatos eran Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Tomás Massa. Es más, le pidió en ese momento que se fusionaran ya, que se fusionaran los dos, y después los dos le explicaron que no podían por razones políticas. En el caso de Rodríguez Larreta, porque decía que tenía que enfrentarse a los burcas de más a la derecha, los burris, los lópez murfilos, que están más a la derecha de él todavía, y en el caso de Sergio Tomás Massa, porque decía que tenía que enfrentarse al kirchnerismo y que tenía que darle tiempo para que él fuera el candidato de Cristina Fernández de Kirchner. Y así pasó, Cristina Fernández de Kirchner, o sea, los dos tuvieron sus razones y los dos son los principales candidatos a estas elecciones. Nosotros, en una clara toma de distancia, decimos, bueno, preferimos morir con la vota puesta. Yo estuve en Soberanos, en Soberanos a todos intentó armar una propuesta económica, etcétera, etcétera, pero generalmente no nos presentamos en las elecciones. Y nosotros, que estábamos en Soberanos, porque Mempo Yardinelli y muchos de los que estamos ahora en este nuevo espacio, estábamos en Soberanos, dijimos, bueno, tenemos que crear una alternativa válida y si hay elecciones tenemos que utilizar este instrumento de la elección para dar a conocer nuestra propuesta. Nuestra propuesta es la de siempre. Acá hay dos líneas bien diferenciadas. La línea que cabeza Mempo Yardinelli y Bárbara Solarnú es clara y tacante. Defendemos el mercado interno, defendemos el trabajo y la producción nacional. Y la línea que defiende todo lo demás, principalmente Chávez y Tomás Maza y esta unión por la patria, porque este es un gobierno presidencialista y el que va a gobernar, como le mostró, o no gobernar o dejar que gobiernen nosotros, como dicho Alberto Fernández, va a ser Chávez y Tomás Maza. Aparte, viene gobernando desde agosto del año pasado y empezó con una inflación anual del 75%, y ahora tenemos una inflación a mayo anualizada del 114%. Teníamos reservas internacionales brutas, pero reservas internacionales por 39.000 millones de dólares y ahora tenemos 33.000 millones de dólares. O sea, una degradación permanente del nivel de vida de la población. Y una parte de reservas internacionales del Banco Central, en la misma dimensión de lo que venía haciendo el albertismo, lo que venía haciendo Martín Guzmán. Es más, de alguna forma redobló el ajuste que hizo Martín Guzmán, redobló el ajuste que hizo Martín Guzmán y los resultados están a la vista. Es un modelo extractivista, agroalicuario, financiero y exportador que beneficia a los sectores más concentrados de capital y perjudica al resto de la población. No tengo tiempo, pero un ejemplo claro que estoy diciendo. Para el mes de mayo del 2023, según el INDEC, la canasta básica total que necesita una familia compuesta por matrimonio y cuatro hijos es de 218.000 pesos. No digo yo, lo hice el INDEC. El Instituto Nacional de Estadística y Censo dice que para no ser pobre en la Argentina de mayo del 2023, una familia necesita, sin contemplar vivienda, porque no se contempla vivienda en la canasta básica total, necesita 218.000 pesos. Resulta que la jubilación mínima de mayo es de 58.665 pesos y el salario mínimo de Talimóvil es de 84.512 pesos. Lejos de estos 218.000 pesos que estamos diciendo. Cosa que ha pasado muy pocas veces y puntualmente, por ejemplo en un repito inflacionario, pero no sistemáticamente como viene sucediendo del secretario Massa como ministro de Economía de la Nación. Por esas razones es que se crea esta alternativa encabezada por Mempo Giardineri y por Barbara Parnu para ofrecerle a la población y sobre todo a nuestro pueblo una alternativa y una propuesta que es la que siempre dio resultado en la Argentina. Para nosotros la gallina de los huevos de oro es el mercado interno, no vender el alma al diablo, vender todo afuera a costa de la salud, a costa de intoxicar el aire, la tierra, el agua y los pulmones de la población. Horacio, te tengo que agradecer y saludar, aunque sea brevemente. Vos sabés que nos conocemos hace mucho y yo siempre destaco tu coherencia para plantear las cuestiones, pase lo que pase, le guste o no le guste a nadie y además porque lo haces con datos, lo haces con compromiso y creo que de la misma manera asumís este compromiso, por lo cual te saludo y seguiremos charlando como todos los miércoles y cada vez que haga falta. Un abrazo grande, Horacio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo.